Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy dándome un baño, que hace un calor. ¿Ah, sí? Sí. Dijiste que has dado una posibilidad muy interesante para el proyecto. Sí. Quisiera contar con una canción de Teyba Odis. ¿Cómo lo ves? Hombre, un sueño. Súper. A Jay Balvin lo conocí hace cuatro años, en un cumpleaños de Chris, que le contrató para un concierto que hicimos en casa. Es maravilloso, es una persona muy cercana, muy luchador también. Me identifico mucho con él, muchas veces con muchas letras de sus canciones. Cuando tengas novedades, me dices. Muchas gracias, un beso, chao. Y yo puesto pa' lo mío. Lo que...